Buen día alumnos y bienvenidos al taller de Genome 3 escritorio. El día de hoy el objetivo es cubrir todos los aspectos fundamentales de la interfase gráfica del sistema operativo Descoes y de su gestor de escritorios Genome versión 3.x. La primera pestaña que nosotros vamos a ver una vez encendido el computador es la ventana de inicio. La ventana de inicio contiene un módulo de gestión de usuarios que es el que ustedes están viendo en la mitad y un módulo de gestión de características que es el que tenemos en la esquina superior derecha. Además tenemos información relacionada con el calendario, la fecha y la hora que se encuentra en la parte superior del centro y el logotipo del Descoes, la distribución de Linux para escritorios empresariales ecuatorianos. En la sección de la información relacionada con características y funcionalidades tenemos este link que nos permite cambiar las opciones de configuración para usuarios con capacidades especiales. Es decir, dando clic en esta lista de despliegue lo que podemos utilizar es cambiar al contraste alto, a un texto grande para personas que tienen dificultades de vista, poner alertas visuales, poner teclas persistentes, teclas lentas, rechazo de teclas y teclas del ratón. Cada una de ellas puede ser activada y junto con ellas se activarán las opciones en el escritorio. La siguiente lista de despliegue nos permite seleccionar el tipo de idioma del mecanismo de entrada. El mecanismo de entrada, recuerden, es una funcionalidad del sistema operativo que me permite diferenciar entre los mecanismos de entrada del teclado. Por el momento vamos a seleccionar español. La siguiente información corresponde a el estado de la batería, si el computador que ustedes están utilizando es un laptop o portátil, el volumen de los parlantes y el estado de la red. Recuerden que el estado de la red puede o depende si es que ustedes están conectados a una red inalámbrica o alámbrica. Para iniciar sesión con el usuario lo único que debo hacer es dar clic sobre el nombre del usuario o el ícono que se encuentra listado y enseguida lo que va a aparecer es la caja de entrada donde debo ingresar la contraseña. Voy a ingresar la contraseña de este usuario de prueba. Y a continuación lo que se va a presentar ante mí es el escritorio. El escritorio del GNOME 3 tiene tres módulos fundamentales. El primero es el selector de fecha y hora. Fíjense que aquí tenemos la información relacionada con el calendario. La fecha y hora y la configuración de fecha y hora. Por defecto siempre se deben mantener las opciones que vienen con el usuario debido a que esto se instala en la configuración inicial. Sin embargo, si se tienen los permisos correspondientes se pueden modificar utilizando cada uno de los íconos. Por ejemplo, en este momento podría modificar la zona horaria en la que estoy trabajando con el computador a otra ciudad. Por defecto está en el UTC-05 que corresponde a la zona horaria del ecuador. Además, tenemos otras características como fecha y hora automática. Es decir, nuestro computador utiliza un servidor en internet para actualizar la fecha y hora. Y la zona horaria automática. Esto también requiere conexión a internet para identificar nuestra dirección IP y con esta dirección puede setear la zona horaria. Más adelante revisaremos las configuraciones adicionales. El segundo módulo, el que está en la derecha, corresponde a las opciones de funcionalidad comunes. Nuevamente el idioma de entrada, como habíamos especificado hace un momentito. El estado de la red, la batería y el usuario. Y finalmente las opciones para encender o apagar el computador. Fíjense que en esta sección nosotros podíamos bloquear la sesión. Esto hace que volvamos a la pantalla de bloqueo. Por ejemplo, cuando nos retiramos de nuestro sitio de trabajo. Para volver a la ventana de registro de usuario debemos arrastrar manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse hacia arriba. Y volvemos a la página de inicio donde podemos ingresar nuestra contraseña. Tenemos el botón de apagar el equipo. Fíjense que esto apaga el equipo automáticamente en 60 segundos o lo apaga inmediatamente. Además permite reiniciarlo. Y el acceso a las configuraciones del computador que veremos más adelante.